Samuel Acero, ex dirigente de la Fartac, quien fue paseado por las calles del Cusco con un cartel por los dirigentes y algunos integrantes de la Fartac. Denunció a los dirigentes de la actual gestión porque habrían atentado contra su imagen, abuso y secuestro y por obligarle a recorrer por las calles, supuestamente porque cometió irregularidades en su gestión y porque viene denunciando en contra de los ex dirigentes de la Fartac. Claro, justamente es un secuestro, él ha pasado de juez, él pasó de periodista, él pasó pisoteando al fiscal, pisoteando a todo. ¿Usted ha denunciado, va a denunciar? No, ya está denunciado, ya. ¿A qué delita que se está denunciando? Mira, uno es por secuestro, el otro es por abuso, que realmente hay un maltrato de la nada, porque realmente tiene que ver un documento, alguito, pues a cualquiera persona lo vamos a linchar, lo vamos a agarrar. Ahora el otro señor que realmente, también junto conmigo, él no conoce ni la Fartac, nunca nació en mi silla, en mi dirección. Desmintió que haya trabajado a favor de los pseudo propietarios del terreno de la calle Pavitos, de propiedad de la Fartac, quien no aprende y sigue denunciando en contra de la ex dirigente, Leandra Condori, quienes no habrían logrado nada en sus gestiones, asegura que de ser candidato, será elegido con más del 80% de votos. Yo he sido expresidente de la Fartac, en mi gestión tengo cinco grandes cosas, a esto han pasado varios falsos, hasta por gusto, han logrado siquiera un hito, no. No, entonces, si yo soy candidato nuevamente en elecciones y demostrando, al 80% yo gano, 90%. Pero sus bases no le estarían, digamos, garantizando, o no tendría bases. Por eso le preguntamos. Realmente yo he hecho estas cosas, y si vamos a ver que saquen, me saquen, uno no tiene, yo realmente nunca he hecho ese abuso. Ustedes saben, ella ha sido presidenta de la Fartac, de la Feria Bancaro, no ha pagado hasta a los periodistas. Menciona que la señora Leandra Condori tendría intereses de incomodarle a quien le querellará por honorabilidad, ya que ella habría asusado para que le paseen por las calles, prejuzgándoles, cuando el Poder Judicial debe sancionarle, en caso haya cometido algún delito. O sea, la señora Leandra, él está manipulando porque él está perdiendo procesos, él está perdiendo juicios, y realmente, esas son las causas. Entonces, ahora lo otro, voy a poner una querella a la señora por mi honorabilidad. Así por así no se hace, porque ya estoy caminando, pero por la otra parte ya la he denunciado. Y han obligado a pasear, a recorrer por las calles de esa forma. No, justamente su capricho, pero no, y si no hacía caso. Con toda la masa. Ellos decían que lo vamos a quemar, lo vamos a matar. Y amenazaban, ¿no? O sea, han atentado contra su vida incluso. Realmente han sido más callados, más tranquilos, a ver qué hacen. Entonces, quien está viendo seguramente los... Tenemos instancias superiores para que ellos analicen. ¿Cuándo ha denunciado usted? Yo, justamente, ese mismo día y al día siguiente ahí denuncio. ¿En qué sala? ¿Dónde? Realmente acá, a la comisaría de... gracias al general del Cusco, pasó a Divincre. De la Divincre pasó a la medicina legal y la medicina legal a la fiscalía. Así, en cuatro instancias ya pasó. Entonces, en ese está caminando. ¡Gracias!